Mientras nuestras facturas del agua, gas y luz se han incrementado más del doble en algunas ocasiones, entre 2007 y 2014 los españoles hemos visto cómo nuestros salarios no crecían al mismo ritmo. Incluso podemos afirmar que las facturas han aumentado el triple que el sueldo medio. Esto significa que la factura eléctrica para los españoles ha subido entre 2007 y 2014 el cuádruple que el índice de precios al consumo o de lo que han crecido sus salarios. Y ha pasado de suponer para nuestros bolsillos 3,58 euros de cada 100 euros frente a los 2,6 de cada 100 euros ganados que suponía en 2007. Las subidas estratosféricas no solo son cosa de los precios de la luz. El gas y el agua han subido por encima del IPC o de los salarios y llevan alzas acumuladas de casi el 30% y el 46% respectivamente en los últimos años. En conjunto, los costes de luz, agua y gas han pasado a suponer para los hogares 6,97 euros en 2014 desde los 5,4 euros en 2007. Un esfuerzo cercano al 30% destinado a pagar servicios básicos. Gracias. 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 Gracias.